Traer buena suerte, prosperidad es lo que se busca con las conocidas Flores Santa Lucía, quienes lo usan como abuisote para el 31 de diciembre y tener siempre dinero en sus bolsillos. En un puesto en la Feria del Productor Generaleño la regalan para darle buena suerte a sus clientes. Sí, prácticamente sí la buscan mucho, pero más o menillos también, mucha gente no me cree en cera tampoco. Creo que hay personas que no saben, ¿verdad? ¿Para qué es? Cuéntenos usted tal vez un poquito. Sí, digamos que es para la prosperidad, para mantener dinero todo el año. ¿Verdad? Hay un dicho que dice que si usted coloca en su billetera el 31 un pedacito, un ramito de esas flores, siempre va a tener dinero en la billetera. Siempre va a tener dinero, sí. Hay gente que dice que lo va a poner en todos lados, para que tenga dinero. ¿Para tener suerte en todos los espacios? Sí, para tener dinero. ¿Y de dónde traen ustedes? ¿Cuánto es el valor? Cuéntenos un poco. Bueno, especialmente nosotros la regalamos, para que la gente lleve, digamos, si compran cosas, nosotros le regalamos una para la prosperidad. Y la traen de Cartago. Bueno, aquí también hay muchos caminos, ¿verdad? Sí, hay muchos caminos de esto también, sí. Mucha gente la ve como un monte común y corriente, pero es una mata muy de prosperidad. Es un aguisote que desde que tengo memoria yo siempre se ha hablado, ¿verdad? Para el 31. De hecho que sí. Yo hasta ahora sé que esto es de prosperidad, porque hasta ahora que trago acá, sé. Pero sí, sí, dicen que es muy bueno. Bueno, entonces, ¿ya tienes la ramita suya lista para la cartera? Lista, ya ahí la ando. Bueno, y en su casa, aparte de este tipo de cosas, ¿tienen algún, algo adicional para estos días? No, no. Simplemente la Santa Lucía. Y la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, obviamente, ¿verdad? Y la salud, que es lo importante. Sí, porque sin salud no hacemos nada para el nuevo año. Ah, sí, no, nada. Algo que también buscan mucho en estos sitios son las frutas, como las uvas y las manzanas. Sí, esta es la época en que se venden más, la gente adquiere más estos productos por la época navideña, y se venden más por el fin de año y ya que viene la época de verano. Y mucha gente lo usa como aguisote, ¿verdad? ¿Buscan 12, para las 12 uvas? Cuéntenos un poco, ¿le cuentan a usted? Sí, las uvas para el fin de año, para compartir y todas esas cuestiones y todo eso, sí. ¿Pero sí le cuentan esto, que los usan así como...? Correcto, sí, la gente siempre cuenta que para los aguisotes y todo eso. Más o menos, ¿cómo están los precios? Están variados, los precios están baratos, están cómodos, sí. Bueno, y que aprovechen a venir a llevar acá la fruta en la feria que están hasta mañana. Sí, hasta mañana viernes, si Dios quiere. ¿Y si se conservan de aquí hasta el domingo, que es...? Sí, pues la fruta está muy calidad, entonces se conserva todo. ¿Y tiene de todo un poco? De todo un poco, hay mucha variedad de manzana verde, manzana roja, manzana amarilla, peras, kiwis, uvas verdes, uvas negras, aguacates, de todo. ¿Naranjas de todo? Naranjas, mandarinas, sí. ¿Hay que aprovechar? Hay que aprovechar, sí. Que aprovechen y venga, que aprovechen el veranito. Bueno, lo que es época navideña y fin de año, se aumenta lo que son ventas de uva verde, uva roja, también lo que es manzana, peras, manzana roja, manzana verde, se aumenta mucho la venta de ese tipo de productos para esta época. Bueno, hay feria y más o menos, ¿cuánto anda el precio para que la gente venga preparada? Bueno, el precio, digamos, el agua globo, en el momento de hoy la tenemos a 2.500 el kilito, lo que es la verde está a 4.000 colones el kilo, y la negra está a 5.000 colones el kilo. ¿Y las manzanas son muy cotizadas también? Claro que sí, tenemos, bueno, manzanita roja, que sale a 5 por 2.000 colones, 400 la unidad, y también tenemos lo que son manzana gala, que sale 7 unidades por 1.000 colones. Bueno, que la gente venga y aproveche sus últimos días ya de fe. Sí, claro que sí, última feria del año, estamos en el campo 280, la feria de Férez de León, para que nos acompañen, ¿verdad? La feria abre hasta este viernes a las 12 de mediodía.